Mira, ¿queréis que hablemos brevemente de nuestro podcast presencial? Que creo que hacerlo más tarde no tiene sentido. Sí. Estuvo churísimo. Estuvo muy guay, la verdad. Yo me lo pasé increíble. Tengo muchas ganas de repetir. Pues sí. Yo, de verdad, quedé enamorado con la productora que nos produjo el programa. Fue una barbaridad. Fue un cine. Y de verdad, me gustaría tanto que algún día todos los programas de la peor generación estuviesen así de bien producidos. Hostia, no pides tú ni nada, cabrón, pura. Es una barbaridad. Yo lo recomiendo mucho para quien no lo haya visto porque el podcast no... El bot no tuvo muchas visitas. Es de los mejores programas que tenemos en todo el canal porque además es súper interactivo. O sea, utilizamos al público... O sea, hacemos un podcast como siempre hacemos y utilizamos al público como si fuese el chat. ¿No? Que leemos así algún comentario y comentamos y tal. Pues lo mismo, pero en persona. Y quedó muy divertido. De hecho, nosotros estábamos como rayados de no aguantar las dos horas por temas o por lo que sea. Claro. Y cuando llegamos a las dos horas fue... Nos faltó tiempo. Que nos estaban diciendo por pinganillo que ya tenéis que ir. Ya tenéis que cerrar. Y yo me hubiese quedado 40 minutos más hablando. Que de hecho dijimos que íbamos a estar sobrados en plan porque creo que al final en principio iban a ser dos horas pero nos teníamos que ir un poco antes. Luego al final nos dejaron media hora más y no sé qué. Un momento. No tenía visitas porque nadie juega a Genshin. Es que el podcast no era de Genshin. Sí. O sea, yo le estaba pidiendo por el chat. ¿Qué tiene que ver eso? Nunca fue de Genshin. Nada era de Genshin. No sé qué lobotomía hubo con eso porque nunca fue de Genshin. El podcast es un podcast normal y corriente. Pues fue una lobotomía gigante. O sea, nada de lo que hacíamos nosotros en el evento era de Genshin. Jamás hemos dicho como mil veces en todos lados de que era un evento en el que íbamos con gente de Genshin pero nosotros hacíamos cosas anime. Hicimos Kajuta anime, Adivina no venía de anime. El podcast era de anime y de videojuegos. De hecho, me atrevería a decir en el podcast hablamos de Genshin. Me atrevería a decir que ese podcast que hemos hecho está top 5 podcast más esquizofrénicos. O sea, todo el rato pasaban cosas. Darkrai hablando de Bloodborne mientras yo hago flexiones con un tipo random mientras Rodic se rasca el culo y luego se lanza un tipo del escenario dando una voltereta mortal épica. Empezamos a repartir figuras, pósters, gafas. O sea, nos vino... Es que el puto Darkrai se confundió al principio. Chat, esto... No me confundí. Siempre fue una broma. Pues la gente no la entendió. Darkrai, la gente no entiende las bromas. Son de Perú todos. No se robaron una figura. Que iban a venir igualmente. Hay un clip súper conocido pero tenían que ver el podcast, cabrón. Hay un clip que lo ha visto bastante gente que es lo de que pillaron la figura. No fue robada sino que Darkrai dijo el primero que venga se la queda y apareció un pibe atlético de la nada saltó tres obstáculos cuatro personas saltó al escenario ibas a punto de saltar a la mesa que teníamos por delante y se llevó la figura. Y no era el único que estaba corriendo hacia el escenario. O sea, yo creo que... No era el único. Personalmente, Darkrai lo dijo de broma, yo creo y... No, no. No. Yo realmente quería que el que primero corriera... O sea, parecía como que lo decías así un poco tal pero reaccionaron instantáneo. Reaccionaron instantáneo. Luego me asusté por si teníais pensado algo con esa figura. Dije... Claro, yo soy loco ¡Ese no era el problema, Darkrai! ¡Ese no era el problema! A ver, el problema es que alguien se hiciera daño. El problema es que alguien se hiciera daño. Pero igualmente salió bien así que me encantó porque fue gracioso. Quedó muy gracioso. Encima, el tipo cuando llegó a la mesa y la agarró dice... Ah, bueno, pero entonces sí, ¿no? ¿La dejo? ¿Me la llevo? Sí, pero a ver... O sea, el tema lo íbamos a regalar y lo íbamos a sortear. Así que bueno, se la quedó y ya está. Tenemos un montón de figuras de Van Presto que nos patrocinó para regalar. Luego aparecieron unas gafas Val Royale... No me acuerdo cómo se llamaba, pero que... Val Royale. Val Royale que están aquí de luz azul y de gafas de sol. Y es una locura porque aparecieron cinco minutos antes de empezar el podcast. Nos dieron 800 euros en gafas porque cada gafa vale como 40 euros y dijeron tomad, sorteadlas y os quedéis una... Os quedéis una... Saludos, saludos. Un momento en el que hubo dos pibes que se pusieron a hacer una competencia de flexiones ¿no? Por cosas de mad. Y el que ganó se llevó un póster y el que quedó segundo se llevó unas gafas. Sí. Claro, pero las gafas están valoradas en 40 euros y el póster en cuánto. El póster no tiene precio. Pero es que no lo sabíamos lo de las gafas. Lo de las gafas lo miramos después porque es que no sabíamos nada. Solo sabíamos el nombre de la marca y que eran gafas de luz azul. No, no, pero el punto... Creo que ni se lo llevó porque al día siguiente ese póster seguía por ahí. El punto no es ese. El punto es que luego al final, o sea, primero le dimos el póster como ganador y luego no sé a quién se le ocurrió, no sé si fue a Mato o algo así, dijo, bueno, ya que está la gente aquí en el escenario, vamos a repartir las gafas. Entonces le dio las gafas del segundo. Estábamos acabando ya, estábamos acabando ya, quedaban un montón de gafas y yo, bueno... No, pero es que fue esquizofrénico perdido porque teníamos tantas cosas para dar que no damos abasto. Sí, porque teníamos pósters, figuras y gafas. Y después en el stand como cuando sorteábamos mangas en Pawnin. Y de hecho, me moló mucho porque quedaron gafas y cuando fuimos al stand hicimos un concurso muy esquizo de piedra, papel o tijera y el que me ganaba al mejor de tres se llevaba uno en gafas. Es que en todo, o sea, fue tanto el podcast presencial como el meet and greet que hicimos después. Todo eso fue bastante goz, la verdad. Fue muy divertido, quedó súper guapo. De hecho, estábamos superando, digamos, la capacidad del stand por cuatro, por cinco, por seis. Había una cantidad de gente ahí. No hables de eso que me entra tristura. Tristura. No cabíamos. Fue una barbaridad, estuvo muy guapo y la producción se lo llevaban los de LVP, ¿vale? O sea, los que literalmente llevan toda la producción de la Liga Profesional de Juegos. La LVP no, los que llevan la LVP. Sí, o sea, es una locura, o sea, es una barbaridad la calidad que tenemos cámaras súper ultra HD. Si Darkrai hablaba, no sé, 20 segundos solo, le enfocaban solo a él. Si estaba hablando Throlly, que estaba al lado también con Darkrai, enfocaban a los dos. Luego había uno que nos enfocaba a los cuatro, otro más amplio. Tenemos pantallas arriba colgando con nuestros logos. Si alguien ha hablado del público, se le enfocaba el del público. Es una barbaridad la producción. Una de las cosas más locas que me pareció a mí y es que cuando yo me puse a hacer las flexiones con la gente random, yo daba por hecho de que eso no se iba a ver en el streaming. Pero después cuando vi los resubidos, se veía perfectamente, con un enfoque perfecto, con, no sé, me pareció cine, me pareció una puta locura. La calidad fue una barbaridad. De hecho, yo flipé cuando vi que de repente, cuando muchas veces que hablamos con gente del público, que alguien estaba hablando del público, le enfocaban a él. Y yo, qué cojones. Sí, que sí, que los enfocan, que los enfocan. ¿Y qué tenía que ver con Genshin entonces? Lo único, lo único, lo único que tuvimos que ver con Genshin es que íbamos junto a los de Genshin. O sea, compartíamos stand, pero ya está. En plan, no hicimos ni una sola actividad de Genshin, ni participamos en ningún, nada de Genshin, nada, nada, nada. No participarías tú, yo tiré por Furina. Ah, bueno, no, yo te saqué a Furina. De hecho, no, y los 80 euros que metió en el Genshin. El feel, el putísimo feel. Bueno, lo único de Genshin, con Mordex, porque eran colaboradores con Mordex, ya está. Pero no había nada. De hecho, yo me vinieron un montón, como era el domingo, el aniversario de Fate y estaba el SSR, vinieron un montón de seguidores y les empecé a tirar el SSR. Me pedían que les tirase y saqué un overón ahí. Ahí, ahí, como creador de contenido de Fate, tenías que haberte currado esa actividad, en plan, tiradas de banner con Rodixama. Pero, nada, solo One Piece. Pero si no hice ninguna actividad de One Piece, tonto polla, ¿qué actividad voy a hacer, tío? O sea, si iban a haber seis, siete personas, Darkrai, que no jugaba nadie. Ya, pero iban a ser, pues las hice con ellos, es más personal y ya está. No voy a ocupar el stand con otras actividades con siete, ocho personas. Eso ya lo hice yo por mi cuenta. Yo siempre recordaré al niño que al final nunca pudo ver a Darkrai que cuando llegamos Rodik y yo, me lo crucé yo primero y dijo... Saludos al chaval, que no sé qué haces viendo la peor generación, porque no sé cuánta la tendrías, pero no sé qué haces la peor generación con tan poca edad. Es el seguidor más pequeño que me encontró en mi vida. Empiezan más jóvenes. A mí es que me miró y dijo, hola Zoli, os llevo esperando un montón. Y yo, no. A mí cuando me dijo eso también se me partió el corazón. Sí, además... Encima el pibe claramente tenía vergüenza y encima estaba solo. O sea, venía solo. No es que viniese con los padres ni nada a hablar con los padres. Y si tenías que ir a la una. Yo creo que los padres estaban fuera. Pero pagó el día para estar en su horas. Ese niño va a crecer y va a decir, Darkrai Moller era mi infancia. Ese niño va a crecer y cuando sea capaz de hacer un consiguiro te van a hacer. Cuando me unen en 2035 dirán, Dios, el puto Darkrai Moller era mi infancia y mira qué mierda de persona resultó ser. Eso no va a ser. Pero que vino un día entero, pagó la entrada para estar tres horas solo para vernos, tío. Y luego encima el tema es que ese día llegamos tarde la inmensa mayoría. O sea... Sí. Sí. Fue exacto. Te has muteado, te has muteado. Los únicos que llegamos temprano fue Froli y yo. Temprano. Llegamos una hora más tarde y todos los demás estaban durmiendo. Entonces nos encontramos ahí. Tu puta madre estaba durmiendo. Bueno, no. Tú estabas chambeando. que no se pueden contar. Yo estaba haciendo cosas que no se pueden contar. Tú estabas chambeando. El Dark, el chavalín me dio toda la pena, pero bueno. A mí me dijo por cierto, ¿muére Ace? Yo creo que esa se la tenía preparada de casa. ¿Sabes? Porque era súper vergonzoso pero la asunto. Es de los míos. Es de los míos. Pero nada, nos pidió una foto, luego nos pidió que le pasemos la camiseta. Llega, le hace bullying al tocho, se mete con One Piece, se va. Grande, grandísimo. No, no se pite con One Piece, solo dijo eso. Ya está. Utilizó One Piece para intentar causarte daño. Con lo cual, ya sabe las cosas. Pero creo que el chaval es muy antiguo. Bueno, el tema, que Darkrai no llegó. El chaval se fue a la una y Darkrai no había llegado. Hombre, la una para mí eso no existe. Y sí, que llevo sin la firma de Darkrai. Ahí se está echando dormir a la una Darkrai. Bueno, hombre, muchachos, si estás por aquí, recuerda que estoy orgulloso de ti. Y por favor, mira canales mejores. Sí, bueno, igual diré que es la primera persona a mí tan pequeña que me para nunca. Nunca me había reconocido a alguien tan chiquito. O sea, Matt seguro que un montón de niñas. No, no, a mí hubo un chaval en el Toledo, Machuri, que tendría como siete años, que me empezó a gritar ¡Waida es una mierda! ¡Tus vídeos son mejores! ¿Qué cojones? ¿Qué? Tú estabas delante. Tú estabas delante. Bueno, bueno, No me acuerdo, no me acuerdo. ¿Qué cojones? Lo de niñas menores lo decía porque había alguna alumna mía que sabía quién era Matt. Ah, es verdad, es verdad. Y que te vio el vídeo diciendo eso, es verdad. Sí, 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 sí. Seguiren. Lo mejor que pudo pasar es que despidieran a Zeroli del colegio. ¡Pero que a mí no me despidieron, me fui yo! Pero bueno, quedó chido, la verdad. Y no, no era de Genshin, así que véanse el podcast anterior porque está God, de verdad, ¿eh? La verdad, es top programa. En el título, Nat no pone Genshin en la miniatura, no pone Genshin en los clips subidos, no se habla de Genshin y la gente sigue pensando que es de Genshin. De hecho, no hablamos de Genshin, hablamos de algo mejor como es el ZZZ. Buah, qué bueno es el ZZZ. Qué juegazo, tío. Rodi, ¿qué es eso de que le has metido ya 90 pavos? No, no, le metí solo 8 euros. ¿Seguro? Sí, muy seguro. Está, pero tienta, tienta. A mí me está gustando mucho el juego, la verdad. Y justamente lo quería sacar de tema a colación porque hay como un par de debates alrededor. Nos paso el bot, el podcast.